¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con información del fútbol ecuatoriano. Serie B está al rojo vivo. Repasamos los resultados. Chacarita empató 2-2 con el América. Además, Fuerza Amarilla y el Independiente Junior empataron 0-0. El Atlético Porteño como local cayó 1-0 ante el Atlético Santo Domingo. El Gualaseo como local ganó 3-2 al 9 de octubre. Le quitó la chance de ya estar en primera categoría al 9 de octubre. Además, el Manta y el Santa Rita empataron 0-0. Vamos a repasar la tabla de posiciones. Cuatro equipos tienen hoy chances de meterse a la primera categoría. 9 de octubre, líder con 30 puntos y más 12 de gol diferencia. Segundo es el Manta con 28 y más 6. Tercero, el Atlético Porteño con 25 y más 1. Cuarto, el América de Quito con 24 y más 5. Esos equipos tienen chance de ascender a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. En la zona del descenso, Santa Rita y Fuerza Amarilla. Además, el día de mañana arranca la fecha número 17, penúltima, que puede definir ya el futuro de algunos equipos. Arranca a las 3 y media en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Independiente Junior se mide al Manta. A la misma hora, recordemos que son horarios unificados, el Chacarita se medirá al Atlético Porteño en el Estadio Ciudad de Pelileo. Por otro lado, en el Estadio Alejandro Ponce en Guayaquil, el 9 de octubre se medirá al Club Deportivo Santa Rita. En el Estadio Olímpico de Santo Domingo, el Atlético Santo Domingo se medirá a Fuerza Amarilla. Además, el América de Quito se mide al Gualaseo en el Estadio General Rumiñahui en Quito. Esos son los partidos de la penúltima fecha. Ojo con 9 de octubre, que puede certificar el ascenso. Metámonos al fútbol internacional. Vamos a hablar de la Copa Sudamericana. El día de ayer se definieron prácticamente todos los cruces. Estudiantes de Mérida, como local cayó 2-0 ante Coquimbo Unido. Global de 5-0 para Coquimbo, que se mete en la siguiente fase. En otro partido, MLE, que en condición de local cayó 2-1 contra el Club Atlético Unión. Global de 2-2 favorable para los argentinos. En otro enfrentamiento, el Junior y el Plaza Colonia empataron 0-0. Global de 1-0 favorable para los colombianos. En otro enfrentamiento, la Universidad Católica de Chile ganó 2-1 a Sol de América. Global de 2-1 favorable a los chilenos. En otro partido, Bahía derrotó 4 goles a 0 al Melgar de Perú. Global de 4-1 favorable para los brasileños. En otro enfrentamiento, el Independiente de Avellaneda empató 1-1 con el Atlético Tucumán. Global de 2-1 para el Rey de Copas de América. Quedaron definidos los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los partidos son los siguientes. Bahía de Brasil contra Unión de Argentina. Vélez de Argentina contra el Deportivo Cali de Colombia. Quizás uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. En otro partido, Bolívar de Bolivia se mide a Lanús de Argentina. Coquimbo unido se medirá al Sport Huancayo de Perú. En otro partido, el Fénix de Uruguay se mide al Independiente de Avellaneda. River Plate de Uruguay se medirá a la U Católica de Chile. Defensa y Justicia contra Vasco Dagama. Quizás uno de los partidos más atractivos. Junior de Barranquilla se medirá a Unión La Calera de Chile. Esos son los partidos de octavos de final. Una Copa que no termina de ganar tanto brillo. Veremos qué llaves se pueden armar en los cuartos de final. Lamentablemente ya no hay equipos ecuatorianos. Vamos ahora con ecuatorianos en el exterior. Nos dirigimos a la Liga Mexicana. Donde el día de ayer el Puebla derrotó 1-0 al Atlético San Luis. En el San Luis no apareció Luis Fernando León. Mientras que Anderson Julio fue titular. Y estuvo presente hasta el minuto 90. Por otro lado, y esto me parece una buena noticia. Juárez empató 1-1 con el América. Volvieron dos ecuatorianos que habían quedado relegados por lesión. Jefferson Intriago que fue titular. Y estuvo presente hasta el minuto 88. Cuando fue sustituido por el otro ecuatoriano Eric Castillo. Lamentablemente, tanto para el San Luis como para el Juárez. Quedaron fuera de cualquier oportunidad de pelear el título del torneo Apertura. Para no alejarnos demasiado del fútbol mexicano. Ha trascendido que Anderson Julio no continuaría en el Atlético San Luis. Su próximo equipo sería el Querétaro. También en la primera categoría del fútbol mexicano. No terminó de acomodarse Anderson Julio al Atlético San Luis. Esperemos a ver si esto se confirma. Por otro lado, Tigres, donde milita Jordan Sierra. También estaría pensando en prescindir del ecuatoriano. Al mismo tiempo, el futbolista desea tener muchos más minutos. Porque ha rotado, pero realmente ha jugado poco Jordan Sierra. Vamos a ver. Me parece que si un jugador hoy le falta Emelec. Es precisamente Jordan Sierra. Un volante central con mucha autoridad. Que sobre todo pueda salir con la pelota clara. Creo que eso le puede servir a Emelec. Ojo, yo no descartaría que Jordan Sierra regrese al fútbol ecuatoriano. Recordemos que ya estuvo en la órbita de Barcelona el mercado de traspasos anterior. Hablemos ahora del club deportivo El Nacional. El día de ayer, el conjunto militar cayó 3-1 ante el Delfín de Manta. Anotó Marlon de Jesús para Nacional. Mientras que para el Delfín, Carlos Garcés, John Jairo Cifuente y segundo Porto Carrero. Esta derrota significó la salida del estratega argentino Jorge Montesinos. El día de hoy, a través de la cuenta oficial de Twitter, fue presentado el nuevo estratega. Se trata del profesor Javier Rodríguez. Técnico ecuatoriano de 60 años. Seguramente muchos lo van a recordar. Porque ha comandado diferentes procesos a nivel de selecciones formativas. Ha estado en mundiales. Además, en diferentes torneos sudamericanos. Ojo que Nacional está coqueteando con el descenso. Javier Rodríguez llega con esa difícil misión. De mantener al Nacional en la primera categoría. Así que ojo, Nacional, cambio de técnico. Y vamos a cerrar este video hablando de la Superliga Femenina. Arrancaron los cuartos de final. El día de hoy, Dragonas cayó 2-1 ante el club Ñañas. En otro partido, Liga Deportiva Universitaria se impuso 4-0 al club Carneras. Además, en el Clásico del Astillero, Emelec y Barcelona empataron 0-0. El día de mañana, al mediodía, Deportivo Cuenca contra el Club Deportivo Nacional. Partidazo. Si pueden verlo, no se lo pierdan. Así van los cuartos de final de la Superliga Femenina. Estamos a la espera de la lista de Gustavo Alfaro. Apenas la de. Espero estar subiendo un video como máximo el día de mañana. Analizando la lista para las eliminatorias. Hasta aquí este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.